Bastante es la información que ha revelado una serie de documentos de la Secretaría de la Defensa Nacional que fueron extraídos por el grupo de hackers Guacamaya Leaks y entre esas surgió la foto de la que posiblemente podría ser la pareja de Nemesio Ceguera Cervantes y no se trata de Rosalinda González. En este espacio no se promueve la violencia, ni se hace apología al delito. Se recomienda discreción. Bueno, para contextualizar a nuestra teleaudiencia vamos a hablar de algo que ha sacado Sedena Leaks. Bueno, pues estos informes que han sido hackeados y cada puntico nos trae algo nuevo y en esta ocasión nos trae la supuesta nueva novia del Mencho. Y para poder entrar en detalle quisiera iniciar preguntándole ¿Cómo es que se puede asegurar que esta mujer que se evidencia en la foto es la nueva pareja del Mencho según lo hackeado del informe? Bueno, en cuanto a ello, pues realmente no hay una manera de asegurar que la mujer que aparece en la estructura criminal es una estructura criminal el cartel Jalisco Nueva Generación sea la nueva pareja de Nemesio Ceguera ya que se trata solamente por lo difundido de un organigrama de la organización criminal el cual seguramente fue elaborado por alguna área de inteligencia de la Guardia Nacional según parece, según lo que vimos, y se carecen de más datos o algún informe de inteligencia que acompañe a la estructura criminal y que nos brinde de alguna manera certeza del dato que se está compartiendo. Lo anterior, pues bueno, ya que como comento es poca la información que se ha filtrado por parte de este grupo hacktivista denominado Guacamaya Leaks sin embargo, pues bueno, el haber sido agregada en una estructura criminal de este tipo infiere de alguna manera la existencia de la persona en cuestión es decir, la de nombre Guadalupe Moreno Carrillo y la existencia también de algún tipo de relación con el líder del cártel de las cuatro letras de alguna manera relación que seguramente estuvo confirmada a través de las redes de vínculos elaboradas por las áreas de inteligencia pero sí quiero recalcar que el haber sido ubicada dentro del círculo cercano del Mencho pues es, no es cosa de nada lo que sí está por verse es si se trata o no de una nueva pareja del capo del cártel Jalisco Nueva Generación Ahí entra la siguiente pregunta y es pues en esa jerarquía y en ese canigrama que usted nos mencionaba ella está ubicada en el mismo lugar que Rosalinda entonces quisiera preguntarle si eso quiere decir que es igual de importante a ella dentro de la organización Bueno, de la hipótesis que se tiene respecto de la relación amorosa que existe entre Guadalupe Moreno Carrillo y Nemesio Ceguera Cervantes si esta fuera cierta, a pesar de encontrarse en el organigrama criminal de la organización en el círculo cercano en los mandos, no es creíble que tenga la misma jerarquía que Rosalinda González Valencia ya que el cártel Jalisco Nueva Generación pues nace como una decisión del cártel del milenio o también denominado el cártel de los Valencia y es ahí donde encontramos la verdadera posición de relevancia de la esposa del Mencho no solo como financiera de la organización sino como una pieza de ensamble de una organización criminal de familia Aquí pues quisiera preguntarle si en este caso conoceríamos o pues según lo detallado del informe o pues revelaciones exteriores donde pueda operar esta mujer llamada Guadalupe Moreno donde pueda estar trabajando para el cártel Jalisco Nueva Generación Bueno, la de nombre Guadalupe Moreno Carrillo presunta pareja sentimental del Mencho pues está identificada en esta estructura de la organización criminal en el círculo más cercano del campo junto a sus principales familiares y a sus principales hombres de confianza y a los que en la estructura se define como o con una función de coordinadores regionales y jefes de plaza Ahí se encuentra ubicada esta mujer mencionada a ese nivel de la organización criminal como bien lo mencionó al lado de la esposa del Mencho pero mantenemos la hipótesis de que su posición es totalmente distinta a la anterior a pesar de la existencia de datos que parecieran elevados al grado de certeza por las áreas de inteligencia criminal pues no existe un dato preciso de dónde opera criminalmente o cuál es su zona de influencia en el caso de Guadalupe Moreno Carrillo quien ya se mencionó como ya se mencionó cuenta con funciones de coordinación general o jefatura de plaza Lo lógico es que su operación criminal pues se desarrolla en los estados de la república en donde opera y controla ese territorio el cártel Jalisco Nueva Generación principalmente en su asiento principal el estado de Jalisco y la zona conurbada a los estados colindantes del estado de Jalisco Aquí quisiera preguntarle ya algo un poco más personal teniendo en cuenta de que pues este tema es muy llamativo cuando hablamos siempre del Mencho y es que si esta nueva persona la aparición de Guadalupe nos indicaría que el Mencho se separaría justo de Rosalinda cuando fue detenida Bueno, eso es lo que se presume que Nemesio Oseguera Cervantes se separó de Rosalinda González Valencia posteriormente a su detención allá en el estado de Jalisco en Zapopan lo que en caso de ser cierto pues puede resultar creíble que así sea ya que pues esto es una historia cotidiana lo hemos visto en nuestro paso por las cárceles mexicanas como las mujeres asociadas al narcotráfico y al crimen organizado pues son abandonadas por sus parejas y por su familia cuando son detenidas sin embargo no queremos que este sea el caso de Rosalinda González Valencia dada su importancia dentro del cártel como financiera y esto nos aleja pues totalmente de la situación que viven gran parte de las mujeres que son detenidas o encarceladas en contextos de crimen organizado en la idea de que la nueva relación amorosa del Mencho sea cierta el encarcelamiento de su esposa no la anula en la estructura de la organización criminal y creo que ha sido y seguirá siendo una pieza fundamental en este cártel de las cuatro letras A mí me surgió una pregunta y es en este caso con todo lo que pues nos ha convencionado y pues en relación a lo del informe podríamos decir entonces que estas mujeres que aparecen como las nuevas parejas o las parejas de estos capos en este caso del Mencho son las principales cabezas de las autoridades al momento de darle un golpe a la organización Claro, definitivamente al ser las mujeres en muchas ocasiones parte de la estructura financiera más que operativa de un grupo del crimen organizado de un cártel pues evidentemente llevar a cabo las detenciones por parte de la autoridad merman tremendamente la capacidad no solamente logística financiera del cártel sino también anímicamente a estos capos ya que son pues las mujeres que acompañan de alguna manera a estos liderazgos y evidentemente no solamente impactan en el funcionamiento sino en el estado anímico de estos integrantes del crimen organizado Y en este caso podríamos decir entonces que Guadalupe estaría realizando las mismas funciones que Rosalinda o Rosalinda se estaría haciendo cargo de todo lo que realizaba en el cartel desde prisión Bueno es que sería difícil asegurar que Rosalinda se haga cargo de la estructura financiera desde vaya desde un centro de reinserción social dadas las medidas de seguridad que se tienen son centros de alta seguridad entonces pues seguramente alguien se encarga de la operación financiera y ese alguien por lo que hemos visto en el funcionamiento del cartel Jalisco tiene que ser alguien de confianza alguien cercano a Nemesio Cera Cervantes alias El Mencho y en este caso pues bueno si pudiéramos estar hablando de que la posición en la que se encuentra Guadalupe Moreno Carrillo pudiera ser la de financiera y logística Abdu alguna última cosa que vamos a agregar de este tema y de esta hipótesis de que Guadalupe es la presunta nueva novia del Mencho bueno pues yo creo que está mucho por todavía hay mucho que se va a salir más adelante información que de alguna manera pues tiene que ser elevado al grado de certeza para ser creíble y que de momento contamos con datos así muy sueltos la información que poco a poco ha ido goteando por parte de este grupo hacktivista pero que en determinado momento ya al tener algún tipo de informe o algo más contundente no solamente una estructura criminal pues podrá ser más creíble sin embargo pues bueno insisto el que esté ubicada dentro de una estructura de una organización criminal ya nos dice mucho el que le pongan o le coloquen de alguna manera su actividad o su rol principal dentro de una organización criminal dice bastante porque para estar ahí pues pasó evidentemente por el ciclo de inteligencia y llegó a esa estructura criminal pero todavía hay mucho mucho que decirse de esta de esta hipótesis dijo para estar ahí en el día procentos de esta hipótesis